Hola que tal amigos, soy el Juevaman y un nuevo video y bueno chicos en esta ocasión les traigo lo que seria todos los launchers de Minecraft Pocket Edition mas este, como se puede decir, mas principales, mas nuevos actualizados para la version de Minecraft Pocket Edition 1.0.0, de que launchers hablo, hablo de lo que seria Block Launcher, Block Launcher Pro, MCP Master y Tallbox Launcher, que son los launchers que mas se mueven que son como 2-mine items y que tienen funciones este, pues especificas no para el juego asi que esta es la intro y quédense porque que vamos a ponerlas, este, pues como una pequeña mini review de las aplicaciones para que se queden y las puedan descargar, asi que vamos con el video Comenzamos con la primera aplicación y es MCP Master 1.4.16, ya compatible para Minecraft 1.0.0 alfa, ya esta ahi disponible la descarga vamos a ver que tiene todavía la interfaz de navidad vamos a presionar el control video que tenemos aqui, nos va a optimizar el juego, y pues bueno y es compatible con la 1.0.0 que es MCP Master, ya saben que MCP Master es como un 2-mine items avanzado muy, muy avanzado, pero que tiene una oi muy diferente a la que vamos a ver despues estamos viendo que aqui vamos a darle continuar que es la 1.0, vamos a darle jugar nos metemos a lo que seria el de mashup esperemos a que nos caiga un poco es el mapa de navidad, si quieren se los paso al rato no, tal vez se los suba el dia el dia 24 bueno, no, 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 nos salimos del rio vamos a ver que este es como un 2-mine items que nos abre esta pequeña burbuja para los que ya saben pues simplemente pueden descargarla y los que no saben pueden quedarse le vamos a dar y vamos a ver que nos sale como un menú diferente a lo que seria Minecraft aqui podemos modificar cualquier cosa que haya en el juego ya sea el tiempo, ya sea el jugador ya sea los objetos, añadirse, quitarse cosas, encantar cosas ponerse efectos de poción a los amigos, a los modos, el transportarse, capturar pantalla incluso hasta grabar, salvar mundos y demas asi que esta aplicacion estará en la descripcion si la quieren descargar asi que vamos por la siguiente la siguiente aplicacion tambien es muy buena se llama Toolbox for Minecraft Pocket Edition que tambien es un launcher, antes no lo era y es como si fuera un mod ya incorporado en un launcher vamos a ver que nos sale esa pequeña interfaz es la version 2.1.14 a mas me aparece launcher options, vamos a darle ahi, vamos a ver que en general nos sale pues que podemos cambiar la escala del UI podemos cambiar un texture pack que tengamos aqui por ejemplo eso lo vamos a quitar ok, por aqui se pueden ver y administrar packs de texturas y por ejemplo, vamos a salirnos si es que no se nos traba, si nos crashea o cualquier cosa de estas que has trabo ahi vamos a poder ver que podemos importar mods PES es como una fase diferente de lo que seria el block launcher un poco mas optimizada vamos a esperar que nos cargue de nuevo porque quitamos algunas opciones Toolbox for Minecraft Pocket Edition la descarga dice estar tambien en la descripcion vamos a poder empezar por la pequeña revisión vamos a darle a jugar necesitamos el mismo de festival mashup esperamos que nos cargue un poquito para que les muestro un poco sobre lo que es esta aplicacion esperamos un poco, un poco, un poco, un poco malditas notificacion, un poco, un poco ok, quitamos la, lo que seria no se puede abrir, vaya creamos un nuevo mundo, no? general azar cállense pinches notificaciones nos metemos aqui plan no, continuar, jugar ok, esperamos que este si nos cargue para que les pueda mostrar de lo que esta hecha esta aplicacion o que es lo que hace esta aplicacion vamos a ver que nos sale como una pequeña pues como un radar aqui arriba para que puedan ver donde se localizan los mobs y ustedes, no? para que puedan ver las construcciones y si le damos a la pequeña M que estamos viendo aqui en la esquina izquierda arriba pues vemos que nos abre pues lo que seria el 2Money Atoms que esta es compatible con muchas cosas es como el MCP Master pero un poco mas simple, no? asi que podemos encontrar todas las cosas aqui aca, aca de ese lado aca de ese lado cambiar igual lo que seria el modo de juego y del jugador y tambien añadirse cosas esta descarga tambien estará en la descripcion y vamos con la siguiente la ultima aplicacion es el Block Launcher y Block Launcher Pro que ya estan actualizados tendran esas descargas en la descripcion ya estan actualizados para lo que seria la version 1.0.0 vamos a darle a aceptar y vemos que aqui nos sale esta interfaz vamos a darle aqui en opciones de reinicio ya puede importar texturas y complementos y tambien modscripts para los que utilizan el viejo metodo y no son addons vamos a darle a cerca del Block Launcher vamos a ver que la version 1.15.1 ya no son betas ahora si podemos añadir nuevas cosas y pues vaya todas estas descargas estaran en la descripcion estaran todas todas ahi lo que seria el minecraft pocket edition oficial 1.0.0 ya sea para android 4.0 y 2.3 tambien tendrán lo que seria el MCP Master tambien tendrán lo que seria el Tollbox y la descarga de Block Launcher y Block Launcher Pro para su minecraft pocket edition asi que espero que te haya gustado este video deja tu like si te gusto pasate por medios sociales y nos vemos hasta la proxima ocasión te me cuidas y me portas bien bye bye ¡Gracias!